Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio con mi lado Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Verás el ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más detección No seas tan cruel Siempre tenemos que provocar No seas tan cruel No busques más detección No seas tan cruel Siempre seremos profugas Profugas Mentira No seas tan cruel Solo transmite Gracias por ver el video.